Durante este mes de julio y quizás parte de agosto, muchas personas comenzarán su periodo de vacaciones de invierno y quizás muchas de ellas no pudieron hacerlo en el verano. Junto en un trabajo colaborativo con Francisca Balmacea consultamos a la gente si pretende tomarse vacaciones de invierno. No, no voy a tomar vacaciones de invierno. ¿Y para el verano pudo salir? No, tampoco, no nos salimos este año. Por la pandemia no se pudo salir, solamente la casa. ¿Mejor quedarse en casa y cuidarse? Sí, mucho mejor, protege a la familia. No, no, porque yo ya salí en estos días, salí con mi familia, fuimos a la playa y no salgo más porque a donde fui, mucha gente con este tema del COVID, no quiero más porque ya pasé ya por eso. Ah, ya, pero igual aproveché unos días. Sí, aproveché unos días, gracias a Dios. ¿Y para el verano pudo salir? No, para el verano no pude salir porque habíamos, bueno, estábamos con cuarentena y todo el tema, no pude salir y estaba con licencia porque me dio el COVID. Vacaciones de invierno, no tengo que cuidar a mis papás, son dos adultos mayores y ahora vengo a sacar la clave única. Y mis vacaciones son venir al centro cuando es necesario, nada más. ¿Y para el verano pudo salir de vacaciones? No, para nada, porque mis papás son dos adultos que requieren de cuidado y, bueno, no se puede salir de vacaciones por ellos. Pero me da igual tener vacaciones o no porque yo lo que quiero es cuidarme, no salir a exponerme. ¿Para qué? Si no hay motivo. No, no tengo derecho yo, no tengo derecho de vacaciones. ¿Pero le gustaría? Obvio que sí. ¿Y para el verano tampoco se puede tomar vacaciones? No, no, porque como trabajo de forma independiente no tengo derecho de vacaciones, solo los fines de semana. Vacaciones de invierno no, difícil. No estamos en condiciones todavía de tomar vacaciones. ¿Y pudo salir en el verano? Tampoco. O sea, salí como una semana, pero aquí cerquita nada más. Nada más. Pero en invierno prefiere quedarse en casa. Prefiero quedarme en casa. No, no, es que yo ya estoy en vacaciones de invierno porque yo trabajo en un jardín infantil, pero retorno el lunes a trabajar. ¿Y cómo han sido, digamos, estos días? Solo en casa. Solo en casa. Cuidarse. Solo salir a los trámites necesarios. En este momento estoy de vacaciones, sí, porque tengo que operarme de los ojos, entonces ando haciendo los exámenes y los trámites y todo. Así que estoy de vacaciones. ¿Y en verano pudo tomarse vacaciones? No, en verano no. ¿Lo dejó para ahora, para esta fecha? Claro, sí. Pero una semana nomás. Creo que no, porque yo recién volví el 13 de mayo a mi pega original. Estuve casi un año con seguro 60, así que no, no, no hay recursos para eso, justamente. No, no. Solo trabajo. Hay que aprovechar de trabajar. Yo creo que sí, porque hay que tomársela o si está mal en los países. ¿Tiene alguna fecha tentativa para tomarse vacaciones? No, yo ya me la estoy tomando ya. Ah, ya se está tomando. Sí, sí. ¿Y esto debido a qué? ¿En verano pudo tomársela igual? No, porque en verano reajé y ahora estoy descansando. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.